... Bueno Pablo, voy a partir por lo que conversamos un poco al final de la conferencia allá el hecho de que se te ve muy bien anímicamente proyectas otra aura, se te ve distinto a otros dacares no sé si es una percepción mía o lo sientes tú también, así como está panostal Eh, hola perro ¿Tanto tiempo? Bien, estoy contento, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy disfrutando mucho lo que me gusta, mi trabajo, mi pasión estar en este equipo es una motivación nueva ya llevo hartos años corriendo, voy para mi décimo Dakar hartos kilómetros en el cuerpo y hemos trabajado duro este año, personalmente me ha tocado mucho trabajar en el desarrollo de la moto en donde me ha afectado muy bien con la moto y con el equipo también hemos hecho grandes avances y eso también es confianza, es tranquilidad saber que estoy haciendo las cosas bien, que tenía experiencia que mi trayectoria también avala las cosas que pido se busca mejorar y la dirección que hemos tomado de trabajo ha sido súper buena y eso es súper gratificante me siento sólido, siento que he hecho una buena preparación hay una muy buena relación con todo el equipo y sí, personalmente a diferencia de otros años estoy mucho más tranquilo es una carrera donde hay mucha presión, mediáticamente es muy grande es la carrera más importante para todas las marcas y acá nosotros estamos para cumplir el objetivo que es ganar entonces siempre hay presión externa pero sí para mí la interna siempre es mayor que la externa y yo creo que es por la experiencia también ya tantos años ahí es como controlar de mejor manera la experiencia o sea la presión y sé cómo hacer mi trabajo, sé lo que he hecho y eso también te va generando tranquilidad y va a ir calmando esa ansiedad que muchas veces se va notando a medida que te vaya acercando la carrera parte de lo que mencionas Pablo puede ser también que por ejemplo el tema físico que te afectó en lo último Dota Cárdenas y la memoria no me tradiciona pues la caída que tuviste que fue terrible el proceso que también ya saber que el cuerpo llega bien es un factor que ayuda a la cabeza y lo otro haber participado en el desarrollo un poco de la moto saber que lo que tú trabajaste es lo que se aplicó también Sí, o sea siempre correr sin molestia es algo que a esta día se agradece Sí, bueno cuando estoy corriendo después de la lesión que tuve en Perú que fue bien grave, estuve años con mucha molestia hasta el día de hoy tengo que estar tratándome siempre el tobillo ya no con la misma carga ni la misma intensidad que antes pero si hoy puedo decir que voy a correr sin molestia, sin dolor y eso también te saca un pequeño ruido de la cabeza te genera más tranquilidad estar en el equipo en una moto que me acomodó mucho el andar que tiene la moto me cuesta mucho lo disfruto, la disfruto hacer pruebas importantes del desarrollo y ver que tengo buena sensación y que se han ido aplicando algunos cambios y se ha ido de alguna manera desarrollando lo que he ido buscando y eso es algo bueno, o sea tener buena cercanía con la fábrica tener buena cercanía con los ingenieros ir trabajando de la mano en esta evolución quizá buscando de ir mejorando la moto ha sido súper, súper, súper nutritivo y también enriquecedor el hecho de ya tantos años corriendo conocís perfecto lo que necesitáis los diferentes tipos de terrenos buena sensibilidad en los brazos, en las piernas, en el asiento que finalmente eso es lo que que también va haciendo pequeños cambios y pequeñas diferencias así que súper contentos, súper motivados hay una muy buena onda ahí con los compañeros de equipo con Ricky, con Joan, con Nacho nos llevamos muy bien, compartimos harto lo estamos pasando bien todo el rato nos estamos tirando talla entonces eso también va soltando ahí la tensión con el jefe de equipo, con el Rubén era compañero de equipo, amigo con Hélder también corrí entonces se habla español en el equipo eso también cambia la dinámica cuando es tu lenguaje con los mecánicos hay buena cercanía y eso también hace que que todos boten un poco la tensión todos quieren ganar, todos tienen presión pero aquí cada uno sabe lo que tiene que hacer y tratamos en los tiempos que tenemos cierta libertad de relajarnos tratamos de aprovecharlos bien y botar un poquito esa presión buenísimo oye, lo que mencionabas también la postura arriba de la moto se te ve más fácil maniobrando esta moto comparada con otra sí, el ángulo que tiene el chasis es diferente la posición en la que quedas sentado o parado es diferente y a mi manejo se acomoda bastante siento que no tengo que exigirme tanto físicamente para poder llevar la moto me permite un poco descansar el cuerpo y no ir tan concentrado en la reacción que va haciendo la moto dependiendo de la condición del terreno eso también es favorable y trato de aprovecharlo ahí para concentrarme más en la navegación y más preocupado de ir nota a nota en el roadbook y bajando ahí la cantidad de errores ¿qué te gustaría decirle a la gente que te va a ver? que te va a estar alentando ahí en todos esos días de Dakar que muchos vamos a estar tranochando juntos siguiéndote siempre ellos te mandan buenas vidas todo el cariño del mundo ¿qué le decimos de vuelta a la gente? nada, primero que todo gracias por el cariño por la buena onda se agradece mucho siempre los leo ahí por ahí no da el tiempo en las carreras de contestar porque estamos ahí medio agotados de tiempo pero gracias es un orgullo sentir que de alguna u otra manera los represento llena el corazón, llena el alma así que les mando un abrazo muy grande y vamos a estar nuevamente este año con toda la garra, con todo el corazón entregando el 200% para conseguir este gran sueño un abrazo grande y los invito ahí que estén apoyando a todos los chilenos estas dos semanas carreras